y pasa parceros y parceras bien o que bueno que estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión nos encontramos en una partida solo versus escuadra la cual la vamos a campear que vamos a tratar de ganarla campeando la y pues que les comento nada que hay aquí en estas casitas más solo que quien sabe que solo solín solito y listo acá simplemente me empecé a luchar como estoy solo obviamente por contra escuadra debo alejarme lo más que pude total llegué a lo que viene siendo copetado en copetón por suerte no me encontra ninguna escuadra que estuviera por ahí rondando así que aquí de inmediato voy moviéndome pues para sentosa y decido irme para zona sí para empezar a jugar la consola y no encontrarme nadie y seguir looteando y todo eso ya pensar correcto es lo que hago y pues bueno acá seguía yo looteando toda esta vaina a ver y pues bueno nada no había nadie por acá pues en escuadra no nos acostumbramos tanto a campear verdad pero bueno hay gente que todavía lo hace en escuadra alguien salvando zona que se yo y bueno nada que se yo ven acá había dos tirolesas no me voy por la primera porque podía estarme esperando gente por allá así que decido venirme por esta otra tirolesa ya que pues por copetón sabía que no iba a haber gente porque yo no me había encontrado nadie por allá así que decido jugarme la mejor por acá ya que por la parte derecha era muy poco probable que viniese gente sin embargo por izquierda puede que hubiese gente y vean lo que hubiese ocurrido si me hubiese ido por la parte izquierda una escuadra me hubiese estado esperando ya literal me hubiesen terminado ahí eliminando en estas paredes no duraban nada loco para el que colocan como en una escuadra la que estaba ya en la montaña las paredes que colocaban me las destruían de una que no tenía de otra sino que salir huyendo de ahí lo más rápido posible y buscar otra cobertura pues me logré salvar ahí con los inhaladores por eso les digo los inhaladores se ayudan demasiado cuando vas ocurriendo ellos y bueno acá me voy ubicando aquí pensaba que toda la gente estaba por ella pero de la nada empieza a disparar un tipo de por ahí oye hijo hijo mío ahora no es el momento no seas pesado que no es el momento hijo deja de ser tan pesado pues bueno yo al ver este tipo pesado ya simplemente decidió quedarme acá a esperar un rato y esperar pues encontrar la oportunidad de largarme de aquí ahí veo que se empezaron a dar plomo entre ellos mismos así que aprovecho que estaban distraídos y me voy de inmediato alejando de ahí a buscar un lugar mucho más seguro que en este caso vino siendo esta torre que estaba aquí no contaba otro lugar así que deseo quedarme aquí a esperar un buen rato tranquilo bueno aquí ya me logró dar cuenta que venían dos tipos ahí un arbusto y otro mancito ahí que al parecer eran los que estaban en la montaña así que decido quedarme aquí quietecito así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso y pues bueno simplemente decido que me espere aquí que empiece a pasar la zona para empezar a moverme ya que pues no tenía mucha opción ya que había dos tipos por ahí entonces pues nada que era sobre él lo más que pudiese y listo acá voy avanzando a ver que había por aquí y vean me encuentro esto aquí con mucha suerte loco o sea nada en lúteo estaba bien aquí vean las cuatro paredes estaban intactas ahí y pues de cierta manera me iban a ayudar en algo si o que me disparaban algo y bueno vean allá estaban esos tipos dándose plomo allá del bueno vean esa zona que está demasiado que jamás se demoren aquí pero pues bueno en este caso me tocó porque no tenía otra opción aquí voy avanzando con cuidado de que no hubiese nadie aquí si había obviamente me tocaba darme aquí pero bueno por suerte no había nadie así que simplemente era cuestión de esperar a que la zona me empujara y listo acá ya vean la zona venía yo aquí relajado pendiente a ver que no hubiese gente por el frente y veo que había un arbusto por la parte de arriba el mismo arbusto ese que arbusto pesado déjenme decirles ese arbusto lo veía en todos lados pero no era un ubucón sino que tenía el traje ese del arbusto no sé quién utiliza eso en clasificatoria pero bueno él creía que no se veía acá vean voy de cobertura en cobertura voy usando el árbol de árbol en árbol vean acá uso un airdrop para hacer pausas y cosas así y esto es una vaina súper básica pero que ayuda demasiado y allá vean logro llegar acá y esos tipos simplemente estaban grabando plomo del bueno ahí pero bueno acá tenía que estar al pendiente de no encontrarme con nadie por ahí así que voy con cuidado estudiando cada movimiento hasta que logro llegar aquí y a esperar se ha dicho y ya mientras esos tipos están dando ya luego yo queda relajado esperando a que llegara la zona para irme en paz y bueno acá empiezo a bordearla la voy bordeando porque esa gente estaba por allá voy buscando la parte que queda más centrada en zona y más cerca de la zona segura para pues ya irme posicionando de una manera adecuada mientras esos otros se estaban grabando plomo del bueno allá y listo van así de simple voy tú relajado avanzando y vean lo que les quiero decir es que no sean como esos tipos si el consejo que les puedo dar es que cuídense un poquito más a usted no les duele el pellejo como se están dando puños botella rascándose 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 ahí se están locos y bueno ese sería el consejo listo acá simplemente me voy ubicando aquí quedado dentro de zona esos tipos se seguían allá disparando yo que tenía que hacer simplemente esperar a que viniese la doña zona así de siempre no tenía otra opción no teníamos nada que hacer espero ahí se cerró quedaba dentro de zona yo obviamente y ahora esas cuadras van faltaban tres era una escuadra era pues no era una escuadra sino que eran tres manes así que ya sabían dónde estaba yo de hecho van aquí me empezaron a granadiar obviamente no había otra ubicación donde yo pudiera estar y listo van me asomo y ahí venían todos venía hasta el arbusto como les digo que arbusto pesado y venía otro van ahí y bueno al ver que venían obviamente yo con esas cuatro paredes que me habían dado simplemente era encerrarme lo que ya aquí me encierro de hecho ellos intentaron también encerrarme colocaron pared verde colocaron pared azul colocaron de todos los colores había paredes aquí entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte al fin y al cabo me favorecieron porque yo quería encerrarme y bueno aquí ya viene me coloco la hoguerita me empiezo a echar los botiquines que los ahorre a lo largo de toda la partida y ahora era el momento de utilizarlos yo que ahí despacito me voy echando todos los botiquines todo relajado eran tres manes contra mí era la zona versus yo versus los tres manes yo que acurándose aquí tenía el K tenía todas las habilidades que me ayudaban a sobrevivir dentro de zona y bueno se cerró la zona fíjense quedamos sin zona y me había quedado yo sin botiquines este podría ser un día trágico para la gente de nueva york podría ser el fin del hombre araña bueno al final nos terminamos haciendo esa partida solo versus escuadra que habrán pensado esos tres manes no sé pero literal nos terminamos haciendo la partida y bueno parcerizos así de esa manera nos hicimos la partida tanto sufrir tanta vaina y vean lo que nos vinieron a dar tres punticos no saben cuánto he sacrificado si así como lo ven tanto esfuerzo tanta vaina para tres punticos y bueno así es y nos vemos vamos orando en esta misma hora para toda obra del diablo echamos fuera en el nombre de sus toda obra del diablo ahora mismo lo confesamos que tiene que caer cae ahora mismo todo hoy pastor